El Gobierno aprueba hoy la reforma legal que permitirá la publicación de una lista de deudores con Hacienda y otra de defraudadores condenados por sentencia firme. El Consejo de Ministros reformará la Ley General Tributaria con el objetivo de que los incumplimientos tributarios más relevantes, que tienen reproche penal, sean objeto de publicación y así concienciar a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales para que paguen. La primera lista que se publicará, la de deudores, estará compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda Pública más de un millón de euros. Serán personas físicas y jurídicas con potencial económico y a las que ya se les han pasado los plazos de ingreso en periodo voluntario. También saldrá a la luz pública una lista de defraudadores con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda Pública que se confirmen tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente. El Consejo de Ministros tramitará asimismo el anteproyecto de ley que regula el acceso a la información contenida en sentencias en materia de fraude fiscal.